siguen las invasiones las invasiones en el cauca siguen intactas y eso está multiplicando las invasiones en todo el país porque no pasa nada al que invade no le pasa nada no hay un gobierno que esté desplegando la policía el ejército, las fuerzas de seguridad del estado para proteger la propiedad privada, no lo hay las invasiones continúan y crecen caminó largas jornadas en medio de una gran multitud gran multitud en las principales ciudades del país contra la reforma tributaria hoy el presidente Uribe parece que asistirá con sus compañeros de lucha del centro democrático a la casa de Nariño para hablar sobre esa reforma tributaria el contralor el contralor general de la república será alguien del bolsillo de Gustavo Petro no puede ser el contralor controla y controla la manera como el gobierno de Gustavo Petro maneja los fondos públicos no puede ser alguien que esté en el bolsillo de Gustavo Petro fue bloqueado de nuevo el bajo cauca por 24 horas el clan del golfo estaría detrás de estas manifestaciones y las pérdidas son enormes se habla de 180 mil millones de pesos perdidos no dejan pasar siquiera las ambulancias y los camiones que se detienen corren el riesgo de ser saqueados como ha pasado con Bari en Colombia los pequeños comercios no pagarán por ultraprocesados es por lo menos lo que se está diciendo en los Estados Unidos el señor de Santis que es el gobernador de la Florida traslada migrantes y el problema en los Estados Unidos según tenemos noticias muy precisas es que falta gente para trabajar no se consigue quien trabaje en los Estados Unidos algún amigo nos decía que en una ciudad de los Estados Unidos fue a cambiarle aceite al carro y le dijeron tiene que venir dentro de 4 o 5 horas porque no encontramos quien nos ayude a cambiar el aceite del carro el problema del empleo en los Estados Unidos hay super empleo y las buscó y las buscó un pequeño medio y las buscó la 동안illa las buscó .